Estamos nuevos hoy que tenemos de madre Ok, ¿qué es lo que dices? ¿Cómo no? Tenemos una canción, una canción algo nuevo Aquí, aquí el Grupo Versallesco ¿Cómo no la va a tocar? Esperemos que les guste Va para las parejitas enamoradas Claro, dice esto que dice más o menos así Yo estoy pensando por algo ¿Y dónde están las parejeras? ¡Eso! Vamos a bailar, vamos a recortar esta fiesta ¡Aquí no más! ¡Eso! ¡Es bo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo dices? Por orgullo le he preso con mis amigos Y mi mando de lo que pasa con tu vida Al conjunto al mismo cielo no me despido, pero conmigo no me sirven las penas. Qué verdad que no me gustan tus tequilas, tú eres mi fruta conmigo y con tus recuerdos, de gran fraude, con serio, con tu subida, pero no me gustan tus tequilas. ¿Cómo me dice? Y te voy a esperar, mientras que existan necesidades. La memoria del mar, el día que me sentía a Dios, y me estorba el dolor, para llorarte y sentir, y me gustan tus ganas, y me gustan tus ganas. La memoria del mar, y te voy a esperar, y me gustan tus ganas. No te vayas, no te sabrán los sueños de mi pecho Por favor, no te preocupes por mi vida No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Y te voy a esperar Mientras que en mi vida se cerca de atrás No te vayas, no te vayas ¡Suscríbete al canal!